24 horas una semanota del regreso a clases por cuestiones de vacaciones de semana santa venimos algunos tostaditos algunos de que están bronceados con la luna pero los mismos intereses de aprender y enriquecernos del conocimiento y que crees lucerno haciendo a través de las suyas diciendo que regresan las clases live streaming pero ahora si no bastaba en licenciatura si no bastaba en prepa en maestría también ok me parece bastante interesante para que estén en la comodidad de su casa o en la escuela cualquiera pueden elegir en estos dos modalidades en estas dos modalidades además hoy se hizo oficial no sé supongo que hoy se hizo algo oficial que se ha hecho oficial hoy no lo sé podemos dejarlo en los comentarios pero hay que aplaudir por eso de que ya está siendo oficial en este momento y pues igual nos acaban de informar que acaba de nacer un bebé así que hay que aplaudir por eso que en unos años vestidas en unos años estará estudiando aquí también no viejo huye huye por tu vida espera me acaban de informar que una persona que estudió aquí acaba de fallecer no también no 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 suscríbete dale like a este vídeo compártelo con todas tus amistades con los lucernos que tú conozcas y también pues este que nos siga que nos sigan en nuestras redes sociales se las dejamos aquí abajito y te invitamos a que sigas consumiendo este contenido vean los shorts ve los cosas y vámonos que nos están apagando el foro bye bye hola qué tal chicos sean bienvenidos a esta su sección moda merch por michelle esperien el día de hoy les traigo las prendas y colores que están de moda en este verano de 2023 así que pues comencemos como número uno tenemos los colores en tendencia que regresan los rojos rosas azules verdes y naranjas como número dos tenemos el tejido satinado en forma de falda que estará súper de moda así como las prendas de encaje o los pantalones cargo y como número tres tenemos que la marca dior chanel y fendi han traído tres tendencias en vestidos para esta primavera que se estarán utilizando y los diseños son el cut out las transparencias y los vestidos brillantes que serán pues impredecibles así que chicas si quieren seguir luciendo increíbles recuerden seguirnos viendo aquí en lucerna times soy michelle espería hasta la próxima qué tal mi nombre es roberto ruiz y sean bienvenidos a esta sección su sección llamada sabías que el gran luchador azteca anteriormente fue inducido al salón de la fama antes de ser rey misterio tenía otro nombre rey misterio júnior pero no optó por el nombre de júnior ya que el linaje no estaba conectado al 100% y por eso lo dejó como rey misterio antes de firmar contrato con la wwe este estaba en el wcw donde perdió la máscara contra kevin nash esto bing's bank man quiso firmar pero con una condición de que tenía que tener otra vez la máscara ya que tendría más mercadotecnia si éste tenía su máscara esto a los mexicanos no les gustó del todo como sabemos cuando pierdes la máscara jamás la vas a poder volver a ocupar el movimiento 619 famosísimo del rey misterio fue inventado por él ya que éste se lo copió a un luchador que se llama tiger mask ya que él no ocupaba mucho este movimiento así que rey misterio quiso adoptar este movimiento especial para ponerle fin a sus combates rey misterio fue el primer luchador enmascarado en ser campeón de la wwe y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado tiene algunos datos algunos datos que nos gustaría saber déjenlo en los comentarios mi nombre es roberto ruiz y esto fue sabías que del rey misterio qué tal sean bienvenidos al programa número uno de la televisión informativa mi nombre es josé ferrán y sin más embrollos comencemos hoy te voy a hablar de uno de los presidentes más polémicos que y que actualmente está sonando más su nombre es miguel amadrid hurtado este señor le tocó vivir ni más ni menos que el terremoto de 1985 además que vivió un mundial de fútbol que trascendió a nivel internacional el mundial de méxico 1986 pero vamos a lo que en verdad nos importa y cuáles fueron sus aportes cuáles fueron sus grandes beneficios al méxico moderno pues fue el que ni más ni menos se redujo drásticamente el número de paraestatales de 1155 a 605 además trajo una política de austeridad económica en el año de 1985 tras el terremoto que azotó a méxico además de establecer los pactos de crecimiento económico debido a la devaluación que dejó el candidato anterior josé lópez portillo a presos y nos dejó una avenida bien y todo esto fue negociando la deuda externa que desgraciadamente azotó a nuestro país pero ojo en 1990 trabajo o más bien regreso esto de una forma más drástica y pues muchos mexicanos perdieron sus empleos perdieron sus trabajos sus ahorros debido a la crisis que azotó al país y dime ya conocías estas cosillas que hizo miguel de la madrid uno de los presidentes más polémicos y que le tocaron uno de los años más complicados para nuestro país mi nombre es josé ferral esto es el noticiero platónico bienvenidos a un capítulo más del mundo ante tus ojos el día de hoy traigo un poco de educación financiera para ti vamos a conocer lo que son los CETES comencemos los CETES o bien certificados del gobierno de la tesorería son prácticamente instrumentos de inversión lo que haces es prácticamente prestarle dinero al gobierno y el gobierno se compromete a devolverte dicho dinero con un rendimiento pero los CETES funcionan de una manera rara y ahorita te explico cómo usualmente puedes ocupar los CETES dependiendo el plazo que vayas a utilizar puede ser desde un día 28 días 3 6 9 12 o 24 meses dependiendo de lo como tú vayas ocupando tus inversiones puedes comenzar una inversión desde 100 pesos en CETES directo y en esta plataforma te van guiando básicamente cómo puedes utilizar dicho instrumento el instrumento funciona así básicamente lo que hace en el gobierno es que ponen a subastar tu dinero de 100 pesos que es como mínimo base y el mejor postor va a comprarlo es decir puede comenzar desde 90 95 o 99 pesos y el gobierno promete devolverte dicho rendimiento y al final un 1% mensual es decir que ese pesito que obtuviste es como tal tu rendimiento naturalmente tú no subastas quien lo hace son la bolsa de valores este concesionarias o otros bancos también etcétera etcétera ellos se llaman intermediarios porque hoy en día no se puede hacer directamente necesitamos intermediarios para hacer una inversión CETES directo es la mejor plataforma de inversión que tienes hoy en día para invertir porque tu inversión está 100% asegurada el gobierno paga por supuesto que si paga y siempre lo va a hacer de de hecho el gobierno mexicano es caracterizado porque pese a todos los este momentos políticos que puede tener o cualquier tipo de consecuencia económica que esté sucediendo en el país el el gobierno como tal está comprometido a pagarte final de cuentas si pasa algo sucedido pues ya estaré yo viniendo aquí para decirte el problema y bueno si tienes un guardadito un ahorro te recomiendo 100% que metas ese ahorro que tengas del colchón en una inversión en CETES directo ya que ahí tu inversión está 100% asegurada y al final de un cierto determinado tiempo podrás hacerlo ah y como último dato para invertir tienes que tener en cuenta la inflación si la inflación es demasiado baja te recomiendo que hagas una inversión en un mes o tres meses sin embargo si la inflación es demasiado alta te recomiendo que hagas de un año en adelante entonces este así tendrás mayores rendimientos y mayores ganancias para que así puedas aprovecharlo mejor y recuerda tu inversión en cada mes podrás retirarla en caso de que la necesites y bueno esto fue todo mi nombre es Uriel Luján hasta la próxima hola todo el mundo como están bienvenidos a un capítulo más de preguntas a lucernos en lucerna times en esta ocasión tenemos un programa un poquito diferente ya que vamos a hacerle preguntas de cultura general a nuestros chicos a nuestro equipo de lucerna times vamos a ver que es lo que responde ya estamos aquí con nuestros lucernos tenemos a surya luján roberto ruiz y josué ferrán comenzamos con las preguntas que significan las siglas ONU organización de Naciones Unidas capital de Rusia todo el mundo es buena gente cuántos elementos hay en la tabla periódica 132 órgano que produce la bilisma el hígado 8 por 3 menos 14 me rindo 8 por 3 menos 14 símbolo del sodio NA símbolo del oro AI AH ¿cómo se denomina el resultado de una dimisión? Egipto lo siento chigal capital de Egipto el Cairo ¿cómo se llamaba el caballo de Don Quisote de la Mancha? No me digan Autor de 100 años de soledad ¿Ostavia Paz? ¡Laboré García Márquez! Poder del Estado cuya función es legislativa ¿Legislativo? ¿Quién escribió la odisea? Homero. ¿Idioma más hablado del mundo? Mandarín. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca al año? La abeja. ¿Hormona masculina más importante? ¿Destupreoma? Símbolo del potasio. ¿K? ¿K? Autor de Romeo y Julieta. ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano que ocupa más en el pie? ¿El cerebro? ¿A qué cultura se le conoce como la madre de las civilizaciones... ¡No, terminó! Al final del final yo no sabía ni siquiera. ¿Nombre oficial y constitucional de México actualmente? Estados Unidos Mexicanos. ¿Nombre oficial del virreinato de México en el periodo colonial? ¿España? ¿Virreinato de Nueva España? ¿Cuándo sucedió el grito de Dolores? ¿El 16 de septiembre? ¿De qué año? ¿De 810? ¿Quién dio el grito de Dolores? ¡Ah, fácil! Miguel Hidalgo. ¿Algo no es fácil? ¿Ciudad donde se encuentra el monumento a la patria? ¿Por qué me lo dices? ¡No, no! ¿Se ha visto? ¡México! ¿El monumento a la patria? ¿El monumento a la revolución de los siguientes? Sí, entonces... ¿Suceso al que se le llama la noche triste? ¿Cuando Hernán Cortés perdió? ¿Cómo se llama? Contra los mayas. Los mayas. Bueno, contra México. No, no, fue la independencia. Que fue cuando estaba llorando en la noche triste en un árbol y después murió de viruela. ¿Qué pasa si tomó? Capitán del estado de Chirapán. ¿Es clave, ¿verdad? Sí. Sí, no estás sobrevido. Presidente que nacionalizó la industria petrolera. Lázaro Cárdenas. Celebración del 5 de mayo. ¡Mato yo de Puebla! Y la última. Presidente que durante más tiempo gobernó... ¡Profiro Díaz! ¡Profiro Díaz! ¡Profiro Díaz Mori! Y bueno, estas fueron las preguntas del día de hoy. Dime qué te parecieron. Responde aquí en los comentarios si tú conocías. Las respuestas a estas preguntas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y gracias por ver. Seguimos con la siguiente sección. ¡Feliz! ¡Feliz!